Bailamos como a Robotina Le bailamos como a Robotina, vámonos Fondo Esto es un perreo Esto es un perreo Ay cabrón Ahorita te pongo tu canción ¿Cómo se baila eso? ¿Cómo se baila eso? DJ Nene Pira en la casa Como en la casa cabrón ¿Qué pasó con mi show? ¿Dónde estás maldito? Lo peor de todo es que el rating subió Síganme bailando ¡Vámonos! ¡Chin! ¡Chin! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya sé! Ya sé Te voy a quitar el perreo Y te voy a poner tu maciza electrónica ¡Vámonos con toda! ¿En qué momento sucedió la maciza electrónica? En el momento en que a ustedes se les ocurrió Cabrón ¡Vámonos! ¡Dale fuego! Que a ti te dijeron ¡Vámonos con toda la maciza electrónica! ¡Por ahí voy! ¡No hay fuego! La maciza electrónica es de todos ¡Vámonos! Bueno, ahí les va Te la muestro ahorita acá Yo quiero hablar con la Petit Petit, ¿cómo te sientes de estar al lado De una estrella que en solo dos 10 o 7 mil views Y que le está dando la maciza electrónica a todos? ¡Pero es chingona! ¡Chin! ¡Fantástica! Es argentina, yo pensé que eras mexicana No, argentina, argentina Yo le quiero preguntar si ya me vas a dar la maciza electrónica ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Huevos! ¡Vámonos! A ver tus tatuajes ¿Puedo ver tus tatuajes ahí? Dice dance No, ponme full Los tatuajes no hablan No me pongan las barras A ver Échale ahí Échale el dedito Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Por favor, vamos a ver qué dice ahí Dance Dance Love Ahí está love Y luego ¡Ah! Y los tatuajes hablan Le ponen el micrófono y todo Y luego hay un tatuaje A ver Poquito a la vez Ahí hay un tatuaje No, y acá Acá hay otro tatuaje Ok, listo Ese Ahí se saltó el tatuaje y la tinta, ¿no? ¡Pum! Se nos fue para el lado Bueno, ahí está ¡Fuego, fuego! ¡Ay, allá! Ya hay, ¿eh? Esto está que explota Saludos a Colombia, México, Argentina y Ecuador ¡Fuego! Con ustedes ¡Fuego! Llega el taquero DJ Nepil La maciza electrónica en la casa Y lo bailan en vivo En Seiya TV Online ¡Fuego! Ahí se va La fábrica del taco presenta, hermano ¡Para mi robotina! ¡Fuego! 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 Así es ¿Tú te preguntas ¿Qué diablos es DJ Nepil? ¡Esto es! ¡Y están en vivo! ¿Ya me vas a dar la maciza electrónica? ¿Tan temprano? ¡Fuego! ¡Ahí está! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Chain Nepil! La maciza electrónica La, 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 la fábrica del taco ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Fuego! 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 ¡Sei, me esta lejos a por-! ¡Sei, tea, sei, tea, sei, tea! ¡Sei, tea, sei, tea, mami, sei, oh! ¡Sei, tea, sei, tea, mami, seii, oh! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Báilele! ¡Báilele que a mi me pegan! ¡Báilele que a mi me regañan! Yo por si me hiciera estaría allá atrás ¡Pero no a mi me pega! A mi me digan que no Se va a clave en la casa Sacando las fotos en vivo Ahí está Vámonos Vámonos Para todas las mamacitas Vámonos Al tanquera que querés Al tanquera que querés Y si preguntan ¿Qué? Aquí está esto mamacitas Vámonos ¡Ea! 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 A cruzar pura maciza Y al grónica ¡Vámonos! Está con Rosario ¡Vámonos! 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 Presentación estelar En C&A Online DGNPIL Hay contrataciones La gente los puede contratar A algún lado Sí, a huevo Vayan para la fábrica del taco Ahí estamos Al cien parientes Al cien Oye La señorita Acá Ven Mi nena Tú también siempre vas a la fábrica Sí, obvio Siempre Y luego también te vas a la dorada Y todo Obvio Venga Unos cagos ¿Cómo es el pasito? Así como lo pasas por acá Ay nene Ay nene ¿A qué vas con ella? A darle su maciza A darle su maciza A dar la maciza electrónica Cabrón ¡Vámonos! Un aplauso por favor Bravo Gracias Tomen asiento Ahí está presentadísimo El DJNPIL En C&A TV Online No sé en qué momento sucedió Veníamos tan lindo No, no No, no No, no No, no